Experimenta Educación es una apuesta, crear un laboratorio ciudadano que se ponga en el centro la pregunta por la educación. Y como lo que quisimos poner en el centro era la pregunta por la educación pública, al final se tradujo en muchos pequeños laboratorios ciudadanos interconectados en colegios públicos. Es interesante desarrollar un laboratorio ciudadano en un centro educativo porque los centros educativos están cargados de mucha responsabilidad. Cada vez que hay un problema en la sociedad se dice, eso se resuelve con educación. Entonces, claro, les ponemos tantas cosas y al fin y al cabo un centro educativo es un espacio pequeño donde los chicos y chicas pasan unas horas limitadas de tiempo y donde hay un maestro y a los sumos y están organizados de manera más, con más rotaciones, pues un equipo de maestros y alguna gente más. Pero es un dispositivo pequeñito al que se le pide demasiado. Lo que hace un laboratorio ciudadano es ensayar un modo de educación expandida donde muchos más actores se implican en lo que es un proceso de aprendizaje que es multifacético y cuando se le pone a cargo de esa tarea a una sola persona queda muy empobrecida. El COVID generó una situación inesperada para todo el mundo donde maestros y maestras tuvieron que improvisar e inventar soluciones para minimizar esa desescolarización que se decidió desde arriba. Y el Experimenta creo que ha tenido mucha sensibilidad y total reconocimiento a las mediadoras para escuchar cuáles eran las necesidades de cada centro, en qué punto estaban, cómo estaban haciendo ese acompañamiento e inventar soluciones que tuvieran que ver con el espíritu inicial del Experimenta, de probar modelos experimentales y a partir de la construcción para aprender y a partir de tus preguntas y en relación con otros agentes del barrio, pero que se adaptaran al contexto de ese colegio. Y en ese sentido creo que uno de los principales aprendizajes de este Experimenta, que empezó muy estructurado y luego se desbarató por completo por el COVID, es que los modelos la mayoría de las veces no funcionan. Antes valen como orientación, pero luego hace falta una escucha muy atenta al contexto para ver qué hacer, porque un mismo modelo en un sitio puede funcionar fenomenal y en otro puede ser algo que no sirva para nada o incluso que sirva para mal.